Jalal Producciones presenta Alex Campos en concierto, el ganador al Grammy Latino Mejor Álbum Música Cristiana 2011 presentando su tour Lenguaje de Amor en México, sábado 3 de marzo 2012 en Expo Bancomer Santa Fe, Ciudad de México boletos a la venta en librerías Maranata, librerías Visión y en el sistema Smart Ticket 30958585 para mayor información consulte www.jalalproducciones.com Alex Campos en concierto, no te lo puedes perder